¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, hoy vamos a hacer algo para la cuaresma, vamos a realizar una ensalada de atún, es una ensalada muy sencilla y muy rica, lo que vamos a necesitar, yo aquí en este caso ya tengo las zanahorias y las papas ya cocidas y picadas, pero el equivalente que tengo aquí es un tazoncito, son aproximadamente dos zanahorias grandes y tres papas pequeñas, ya la cantidad va a ser a tu gusto. Voy a usar tres atunes, vamos a ocupar chícharos, elotes, vamos a ocupar chiles en vinagre, sal, pimienta, un cuarto de crema y como 115 o 125 mili, bueno 125 gramos de mayonesa. Estos serían todos nuestros ingredientes, ahora sí vamos a la elaboración. Bien amigos ya tenemos aquí todo listo, ya tenemos lista la crema, la mayonesa, ya le quitamos, bueno ya drenamos lo que viene siendo los dos esternizantes, que son el elote y los chícharos, ya les drenamos todo el líquido, también ya sacamos de la lata nuestros chiles porque vamos a ocupar poquito de vinagre de ahí y pues ahora vamos a empezar. Ah, también ya, yo el atún que estoy usando es atún en agua, este atún no tiene mucha sal, pero si tiene, por eso les puse la opción de la sal, por si a ustedes les falta, pues le pongan más. Bien, ya tenemos todo listo, ahora lo primero que vamos a hacer es poner en un refractario o bol o donde ustedes lo vayan a hacer, vamos a poner la crema, este pomito es de 200, bueno son 220 gramos de crema, lo que trae este envase. Y voy a ocupar nada más como 100, 100 o 150 gramos de mayonesa. Vamos a poner toda. Las cantidades pues ya van a variar, ya van a variar de acuerdo a la proporción que quieran ustedes hacer. Muy bien. Ahora, vamos a revolver esto muy bien. Le vamos a poner poquita pimienta. Y le vamos a poner el vinagre de los chiles. Aquí son aproximadamente como unas 4 cucharadas nada más lo que les estoy poniendo. Vamos a aminarlo perfectamente. Para que se emplee todo muy bien. La sal, si quieren ponerle sal, se la ponen hasta el final, porque primero tienen que ver que tanta sal trae el atún. Si fuera atún en aceite viene un poco más salado. Yo por eso me voy a esperar. Y vamos a ponerlo. Ya una vez que lo tenemos bien mezclado, le vamos a agregar nuestros atunes. Y vamos a seguir mezclando perfectamente. Aquí vamos a probar. Aquí vamos a probar. Mezclamos el atún y todos los aderezos. Ahora sí vamos a ponerle la verdura. Y el elote primero. Mezclamos perfectamente. Y por último le vamos a agregar los chícharos. Aquí nada más le volvemos poco. Recuerden que como los chícharos de lata son más frágiles, estos se los echamos al final para que no se nos vayan a deshacer. Y listo amigos. Aquí ya tenemos una ensalada de atún. Estuvo muy rápida. Queda muy rica. Y te va a encantar. Yo la voy a acompañar ahorita con unas tostaditas. Y este prácticamente esto sería todo lo que haces. Ya tú le puedes variar. Si quieres agregarle este hay gente bueno hay muchas hay muchas personas que he visto que le ponen también lechuga este casi rayada o finamente picada y se la revuelven. Le ponen menos crema. Es ya dependiendo a cómo te guste a ti. Yo aquí en este caso me quedó muy bien de sal. Pero si a ti te faltara de sal le puedes poner un poquito más. Le revuelves bien. Y ya nada más lo vas a presentar con unas galletas te puedes hacer incluso una torta. A mí me gustan mucho las tortas de ensalada de atún o con tostadas o galletas saladas. Bueno vamos a hacer unas unas tostaditas y ahorita nos vemos. Bueno mixto. Ya ya y tenemos unas tostaditas. Ahora sí vamos a ponerle vamos a ponerle aquí una tostadita para que vean cómo se ve. A poco no se ve a poco no se les antoja. Y le vamos a poner unos chilitos en vinagre ya está se me hizo agua en la boca. Ya lo puedes adornar como tú quieras y así pues ahora vamos a probarlo. Está muy rico. Se lo recomiendo mucho para esta época hoy que es yo no es de vigilia es una muy buena opción es rápido es barato y queda muy sabroso. Bueno con estas imágenes me despido recuerden que si no se han suscrito susqueíbanse no olviden activar la campanilla de notificaciones y si el video les gustó regálenos un like. Recuerda yo soy Mike y esta es la sazón de Miguel. Nos vemos hasta la próxima muy bueno pero riquísimo nos vemos y y y y y y ¡Gracias!